Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Abril y el día de hoy vamos a platicar del nuevo lanzamiento de Freche. Pero bueno, antes, si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas y por supuesto que actives la campanita para que cada vez que suba un video pues te avise y puedas verlo. Freche sacó tres nuevos lanzamientos y el día de hoy te voy a hablar de uno, porque la verdad es que quiero profundizar en cada uno. Los siguientes días te estaré publicando los demás. Creo que de los tres lanzamientos, este es como el que más ha llamado mi atención. Y es que Freche declara que tiene nota de toronja, durazno, que tiene flor de iris, que tiene nota de bombón y que tiene chocolate. Entonces, como podrás imaginar, cuando yo vi eso en Instagram, corrí a la tienda porque dije yo necesito probar eso. Aunque te debo ser sincera, no soy muy fan de las notas de iris. La nota de iris le aporta este aire apolvado a las fragancias, que yo siempre lo percibo como un poco este aroma que llamamos aseñorado. Por eso no me gustan mucho las fragancias apolvadas, así que vamos a ver qué tal está. Como ya te diste cuenta, pues yo compré las muñequitas. La verdad es que me gusta la opción. Las muñequitas son súper lindas. Me faltaban estas de cabellito como neón. Y me parece que está bien para mí porque yo tengo muchos perfumes y estos envases son de 20 mililitros. Valen 3x218. Así que me animé y dije, bueno, pues quedó súper bien los tres lanzamientos y las tres muñequitas. Y esta es la inspiración de Sisterland de Bennett. Aquí vamos a encontrar un aroma que abre fresco, afrutado. Se percibe la toronja, la toronja acidita, punzante. Yo siento que tiene un toquecito de pimienta rosa. Y de pronto se empieza a sentir apolvada. Pues este aroma está inspirado en Sisterland. Estas muñequitas súper bonitas de la marca de Benetton. Por ahí podemos tener cierta como advertencia de que son fragancias juveniles. Me gusta porque tiene una salida afrutada. Se percibe un tanto cítrica, picante. Yo diría que le percibo un poco de pimienta rosa. Y bueno, este aroma empieza a ir evolucionando. Te vas dando cuenta que trae cosas dulces atrás, medio vainillado. Fraiché nos declara que tiene nota de bombón y de chocolate. La verdad es que yo este perfume lo he estado probando. Tanto en secante como en piel. Y no termino de encontrar el chocolate. Por favor, si tú lo pruebas, déjame saber en los comentarios. Y tú sí se lo logras encontrar. Yo siempre me quedo en esta parte del iris. Que sí se vuelve apolvado. Porque, regreso un poquito, abre afrutada, cítrica, fresca, hasta punzante. Porque les digo que parece que tiene pimienta rosa. Y de pronto se empieza a volver como polvosa. Empieza a aparecer el iris. Se empieza a transformar. Es un poquito drástico el cambio. Y al mismo tiempo empieza a volverse muy dulce. Muy gourmand, avainillada, con más cuerpo, más densa. Si a ti te gustan los aromas dulces, gourmand, te va a gustar como se va desarrollando. No te dejes llevar por la primera impresión de la salida. Recuerda que la salida, pues bueno, dura los primeros cinco minutos. Creo que es un aroma que es juvenil. Pero que cualquier mujer la puede llevar. Alguien de 40, de 30. Me agrada. Creo que de pronto es una fragancia que te puede servir para pasear, para ir al cine. Para salir a tomarte un café. O para sentirte a gusto, ¿no? Es para las amantes de lo gourmand. Definitivamente. En cuanto a la proyección en piel. Sí le noto que es moderada. Pero sí te pido que tengas como cuidado con las aplicaciones. No, porque te puedes empalagar. Realmente la percibo bastante dulce. Hay una parte en el secado, ya como a la hora, que me huele como a bombones de durazno. Ay, no sé. Una cosa, la verdad, muy agradable. Me encanta que Frechet traiga estas opciones de aromas. Y pues, la verdad, tan accesibles. A mí la verdad es que la salida me encanta porque me gustan los aromas frescos, afrutados. Dije, metes cítricos. Pero, creo que me encanta más ya cuando seco. Pero sí te tengo que decir que te tienen que gustar los aromas dulces y apolvados. Es como que lo que más destaca en esta fragancia. Ahora, en mi piel pasa algo muy curioso porque en mi piel sí se mantiene un poco más este aroma frutado y dulce. En cambio, en el secante no. Como que sí se evapora muy fácilmente lo cítrico. Pero en mi piel sí queda más presente esa combinación de la nota de durazno con esta nota de bombones. Con esta nota de iris apolvada. Si no te gusta lo apolvado, yo creo que esta fragancia no va a ser para ti. Ahora, Frechet declara que la recomienda para el día. O sea, sí creo que va muy bien para el día, también para la noche. Pero, ojo, no la recomiendo para el calor. Por favor, considera eso. Yo vivo en Veracruz y esto siento que va a ser un poquito difícil de llevar con el calor. Porque no me imagino a las 12 del día, a pleno sol, en el centro haciendo compras. No, no, no. En el calor no. Por favor, si vives en una ciudad donde el clima sea templado, fresco, la vas a disfrutar. Si vives en un lugar como yo, que es sumamente caluroso, pues, al menos que te desenvuelvas o que tu trabajo sea dentro de una oficina, que tengas aire acondicionado o que lo ocupes para la noche, la vas a disfrutar. Si no, si te vas a marear o te va a dar ahí algo. Porque ya sabes que lo dulce con el calor, pues, como que se activa. Se intensifica, es la palabra correcta. Bueno, para encontrar esta fragancia la buscas con el número FD0883. Ojo con esto porque esta es la Sisterland Red. También salió la Sisterland Pink, que se las voy a dejar en el siguiente video. Y bueno, no olviden que Franchi acaba como de renovar su página. Así que tú puedes acudir a la página, te vas a la sección de genealogía, puedes ahí poner el numerito de la fragancia que quieras conocer y te da la familia olfativa y te dice a qué fragancia tiene cierto parecido. ¿Ok? Espero que, pues, esta ligera y leve, sencilla reseña acerca de este nuevo lanzamiento de Franché pues haya sido de tu agrado, que sea orientativa, que te funcione. Y si así lo fue, por favor, compártela. No olvides darle like y dejarme en los comentarios qué opinas. ¿La vas a comprar? ¿Ya la tienes? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció? Y pues bueno, me despido, no sin antes recordarte que voy a seguir hablándote de los nuevos lanzamientos de Franché. Nos faltan dos, así que tenemos una cita. Si eres nuevo por aquí, te recuerdo que te invito a que te suscribas y por supuesto que actives la campanita para que cada vez que yo subo un video pues te avise y puedas verlo. También puedes seguirme en Instagram, donde diario comparto mi fragancia del día y podemos estar en contacto, así como en TikTok. Ya sabes que estoy muy activa para allá, así que te espero en mis otras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.